La Universidad Tadeo Lozano está muy orgullosa de haber recibido más de 600 estudiantes del programa Ser Pilo Paga, que es un programa que distingue a bachilleres con resultados sobresalientes en los exámenes del ICFES. Y tener una cohorte tan numerosa de estudiantes tan bien preparados, pues además de ponernos muy orgullosos, nos plantea el desafío de satisfacer sus requerimientos y sus expectativas en materia académica. Todos han llegado con mucha avidez de aprender, con muchos deseos de tener éxito, con un compromiso muy grande con sus familias y con el gobierno nacional que está financiando sus estudios. Su desafío es tener éxito y el de la universidad es acompañarlos a tener éxito en su carrera. Vengo de Montería, estudiaba en el León de Greif. Yo me describo como una persona emprendedora, con una actitud crítica, diferente y con ganas de salir adelante. Calidad humana, en abundancia, pues me he relacionado con mucha gente de diversas partes del país, no solamente de aquí de Bogotá. Entonces pues ha sido muy chévere ese intercambio cultural. Mis papás me apoyan en todo y pues están muy orgullosos también de que esté estudiando Derecho y que esté en la Tadeo. Y pues es un paso muy grande también. Estamos con muchos planes, con muchos desafíos en la universidad y sobre todo pues con una orientación hacia adecuar a la universidad a los retos de este nuevo milenio. Uno al comprometerse con una beca está diciendo yo soy capaz de hacer esto y me voy a esforzar por eso. Entonces eso es lo que, como las ganas, como sí, de hacer las cosas. Digamos, las debilidades están en uno también. Que uno se deje distraer por cosas externas, eso es lo que podría afectar el desarrollo de uno en la universidad y con la beca. Realmente fue muy importante para la universidad y creo que es muy importante para la educación superior estar realmente acreditando las universidades. Pero es que más que acreditar la calidad, también se acredita un proceso de mejoramiento. Entonces las acreditaciones de calidad son un punto de llegada, pero también son un punto de partida. En mi colegio pues daban muy buenas bases, pero también lo que uno hace en la casa influye mucho. Entonces, como la lectura y todo eso. En mi caso pues es como pesado, sí, porque uno está acostumbrado al pueblo, a todo relajado. Antes de aquí uno tiene que entrarse más a la ciudad, saber manejar, saber ver por dónde va, por dónde no. Y es un cambio drástico, pero bueno, saludable. El planteamiento del gobierno fue que los muchachos escogieran las universidades y que escogieran entre las universidades acreditadas, o sea, las que habían hecho el proceso de acreditación de calidad. Pero es un proyecto de movilidad social. Y yo creo que es una cosa que en el país es muy importante. Todos sabemos que generar canales de movilidad social, que la gente que tiene las capacidades pueda llegar y pueda realmente transformar su realidad, es muy importante. Lo más importante ha sido conocerlos. La universidad ha dispuesto un grupo importante de personas en la Oficina de Bienestar Universitario para que entreviste a cada uno de los miembros de este programa y pueda conocer de primera mano su procedencia, sus expectativas, los problemas que trae, las dificultades que han encontrado en su vida universitaria, especialmente aquellos que vienen de ciudades alejadas o de zonas incluso rurales. Y una vez conociendo esas necesidades, nos hemos puesto en contacto con los programas para que los programas también dispongan los apoyos que ellos requieran, las orientaciones, servicios de consejería. Hay que reconocer que los programas de la universidad han sido los primeros en responder oportunamente a los requerimientos de los becarios, porque son quienes entraron en contacto con ellos desde el primer día. Desde la Administración Central hemos tratado de profundizar en el conocimiento de estos estudiantes y proporcionarles apoyos que no necesariamente son académicos, los apoyos académicos se brindan desde los programas, pero sí en asuntos relacionados con su vida en Bogotá, con sus servicios médicos, con el transporte y sobre todo con requerimientos económicos que algunos de ellos han manifestado como preocupación. Me gustan mucho los cursos alternativos que se pueden tomar, o sea, los horarios extracurriculares, ya sean deportes, ya sean eventos culturales, todo eso me ha fascinado. Me visualizo intentando lograr una maestría y pues practicar diseños para conseguir un muy buen empleo. Espero poder seguir aprendiendo y adquirir todos esos conocimientos para en un futuro poder ser un gran profesional. El reto es que no deserten, el reto es que se queden en la universidad. Nosotros también los vamos a apoyar académicamente, creemos que ahí no vamos a tener mayor problema, porque si son muchachos que han demostrado su calidad académica, pues no deberían tener problemas. Uno se siente así como en una familia, eso es lo que me ha gustado de la Tadeo. En mis fortalezas, el análisis, la capacidad para interactuar con los demás, para dar mi opinión y para debatir. Después de salir de la universidad, me veo trabajando, me veo empezando a realizar mis proyectos de especialización. Bueno, pues cuando la paso a la universidad, voy a la zona de estudio, es un lugar muy tranquilo en el que uno puede dedicarse a estudiar, o uno va y juega, uno conoce más de la universidad, se entera de, o sea, interactúa mucho con las personas. Están muy contentos los profesores con la entrada de estos muchachos. Yo creo que estos muchachos están siendo un reto, inclusive a nivel académico. Llegan con muchas ganas, llegan muy proactivos y llegan obviamente con capacidad de exigirle a los profesores mismos. De manera que esto está siendo muy importante también para la universidad. Los profesores que hasta el momento tengo son profesores que tienen mucho conocimiento, todos ya con doctorados, con maestrías, profesores que saben mucho y que hasta el momento me han enseñado muchas cosas. Cada vez que llego a la universidad, llego con una sonrisa oreja a oreja porque me encanta estar ahí. De la TAEO, la gente, hay mucho talento humano, hay muchas cosas y puedes acoplarte allá muy bien. Voy a llorar en esos momentos. Voy a estar muy nerviosa y voy a estar muy feliz porque sé que cumplí mi meta. Vivimos, dijéramos, en una discusión permanente de cómo introducimos esos programas nuevos, esos programas que necesita el país, pero que los muchachos en este momento no los ven. Esto ayuda un poco porque los muchachos con las becas pues están yendo a todos los programas, pero sí creo que tenemos que hacer más una pedagogía de qué es lo que está necesitando el país para que estos muchachos también se entusiasmen con otras carreras que no son las tradicionales. Muy chévere estar en la universidad. Tiene un campus hermoso, tiene muchos espacios, me encanta la biblioteca y me he sentido muy bien. Los profesores son muy buenos. Es excelente. Espero poder hacer intercambios internacionales ya que voy a ser internacionalista. Es algo muy básico para mi carrera. Entonces, poco a poco serán y cumpliendo todas las expectativas que tengo. Una bienvenida muy cálida a todos los estudiantes de Serpilo Paga y a todos los que ingresaron a la universidad con ellos. Esperamos que cumplamos con las expectativas que tienen sobre nosotros y que nos dejen saber permanentemente cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus requerimientos para poder responder de la mejor manera. Estamos tan comprometidos como ustedes a terminar esta carrera con la que empezaron y estamos muy comprometidos con el éxito de todos y cada uno. Gracias.